Será posible, ecuatorianos, mis queridos conciudadanos, tengo que darles una noticia. Quiero que estén tranquilos, quiero que estén en paz para que sepan esto que me ha costado en el alma, me ha costado en el corazón, porque yo sinceramente siento en el profundo dolor de mi ser que ustedes van a salir afectados. Los ecuatorianos, después de una profunda reflexión, después de una profunda conversación, particularmente con María de Lourdes, una de mis principales pilares en esto, que además ella me dice, quiero que sepan, ella me dice, vamos Guillermo, sigue Guillermo, ya me da ánimos, ¿será posible? Debo decirles, mis queridos ecuatorianos, que he tomado la firme decisión de no ser candidato a la República del Ecuador. No lloren, por favor, no lloren. Yo sé, yo sé que me necesitan, pero no voy a aceptar. Hubiesen dicho que no había nada, por mucha palabrería que me mandé ahorita. Si estaba solito no decía nada. Espere, 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 espere. Aquí está mi bella María de Lourdes. Yo sabía, mi amor, que tú nunca me ibas a abandonar. Te duele que no sea candidato, ¿verdad? Por favor, Guillermo, ya. Ya basta, Guillermo. Déjate de estar hecho el ridículo. Yo estoy aquí por la espumilla. Espumilla, rica espumilla, sabrosa espumilla. Señor, espumilla, espumilla. Por favor, ¿me da una espumilla triple, por favor? Sí, necesito levantar el ánimo, ya que alguien no se levanta y nada se le levanta. Tengo la espumilla para usted, tiene cara de excepción. Gracias. No se preocupe, venga, venga, ya le doy. Espumilla, espumilla.